voy a cómo están mis amigos y amigas estamos de vuelta quiénes son estos carajos estamos de vuelta con la mansión de sustos de spooky donde la vez pasada casi nos da una embolia vamos a llegar al cuarto 400 ojalá rápido para no haya nada que nos frique demasiado esos jueguillos son como jueguitos de arcades que la verdad no quiero desperdiciar tiempo en ellos esas caídas así no sé si son parte del juego o son si son errores me imagino que son parte del juego no había nada en esa nota y la música se detuvo eso no me gusta eso me afectó muy dentro de mi ser ese bichito me tocó algo aquí adentro que son dos a la izquierda uno al frente otro al frente que maldita mansión más mierda madre esto no es el ladito ese ladito medio feo también pero es que él el pulpo el pulpo fue está ok creo que algo nos está persiguiendo no ok todavía no 15 cuartos 15 cuartos si llegamos si llegamos si llegamos fácil 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 no me dejan tranquilo man no me dejan tranquilo uy uy no es este ok que nada más hay que seguir viendo hacia atrás hay que seguir viendo hacia atrás esto es lo que ya ya lo hicimos una vez si uno se pudiera caer en esta vara sería lo peor imaginable no sé dónde está como que está cerrada que zurra yo sabía que me iba a pasar yo sabía que me iba a pasar ok no hay problema no hay problema un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto más uy ahí está lo logramos que quieres esta es Spooky por cierto esta es Spooky por cierto esa es Spooky, esa es Spooky, esa es la dueña de esta casa password password cheese ok con ese password podemos llegar hasta el cuarto 400 500 perdón vamos a guardar y yo creo que ya mi mente no da para más no sé si si no o sea ya ya este video va a quedar cortito pero hay tanto hay tanto hay solo hay un hay un límite hay un límite y ya llegué a ese límite por el día de hoy muchas gracias por estar viéndome respeto Rastafaris muchas gracias por estar viéndome dos veces seguidas RESPECT PUES Música 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 Música